Levanta tu casa sobre la roca Levanta tu casa sobre la roca Levanta tu casa sobre la roca y vencerás No habrá poder en este mundo que puede resistir a su palabra Levanta tu casa sobre la roca y vencerás Levanto mi casa sobre la roca Levanto mi casa sobre la roca Levanto mi casa sobre la roca y venceré No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra Levanto mi casa sobre la roca y venceré Levanta tu casa sobre la roca y vencerás No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra Levanta tu casa sobre la roca y vencerás Levanta tu casa sobre la roca y vencerás